Patricia Bullrich, que dicho sea de paso, es un personaje muy rústico, es un personaje muy ineficiente Patricia Bullrich. Hay varias personas que contribuyeron a la destrucción de Juntos por el Cambio. En el centro de esa destrucción está ella. Tenemos dos personas que tenemos ambiciones, Rodríguez Larreta y Bullrich. Larreta, por historia, va de candidato a presidente. Ella, que solo había sido ministra en ese momento, nunca había gobernado ningún distrito, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hoy los tendría de presidente y gobernador. Fue por todo y rompió. Ganó esa interna y después hizo un desastre. Si el kirchnerismo está vivo en la provincia de Buenos Aires, cosa que a mí no me preocupa, pero desde sus objetivos era, hacemos por encima del kirchnerismo, terminamos, es porque ella fue la candidata a presidente y salió tercera y al salir en la primera vuelta primero del kirchnerismo, en la provincia de Buenos Aires le ganó a su candidato, que fue pésimo, el peor desempeño de un candidato del PRO en la provincia de Buenos Aires, que fue el pobre Grindetti. Todo lo que vos ves de la carrera de Patricia Bullrich es un personaje que no se lleva bien con la democracia. No se lleva bien desde chiquita, desde que era cercana a los montoneros.